Directamente con los habitantes del municipio. El objetivo primordial nuestro es hacer de las ciudades donde llegamos unas ciudades limpias, vivibles, ecológicamente susceptibles. Y en el caso de Varina es muy especial esta parte, porque esta es la primera ciudad donde estamos iniciando operaciones, donde tenemos la doble responsabilidad. Tenemos el relleno sanitario, que ya tiene operaciones con nosotros desde hace aproximadamente dos meses, y donde se dio un vuelco completo a la situación de desastre ecológico que había existido. Y ahora con el arranque de este contrato, inicia un proceso en el que esta ciudad en muy pocos días va a tener los más altos estándares de limpieza de los que se tienen conocido. Es para nosotros un verdadero placer poder hacer lo mismo que venimos haciendo durante 40 años. Por eso es que lo hacemos, porque nos gusta tanto que tenemos 40 años en esta labor. A todos los empleados de Focuca, muchísimas gracias. Todas estas palabras que nosotros damos no tendrían ningún sentido sin la presencia y la labor diaria de ustedes, impresionante, de los trabajadores de Focuca, trabajando de día, de noche, de la luna, con sol, sin sol, con pandemia, sin pandemia, con luz, sin electricidad, con lo que sea, y los trabajadores de Focuca están todos los días en la calle. Somos el único servicio público que no ha fallado ni siquiera cuando hubo el apagón nacional hace ya algunos años. Así que para nosotros es verdaderamente un reto, estamos seguros que nos impidiremos al pie de la letra, y que pensamos que va a representar un antes y un después en esta ciudad. La flota que hoy inicia las cooperaciones, es una flota conformada por 24 unidades, de las cuales son 14 compactadoras, que van a ser el recorrido diario de reconexión. Son una unidad de minimática que va a servir de soporte para el barrio diario de las calles, el baldeo está preparado por una unidad cisterna, y toda la flota completa está ya exhibida, y después que el alcalde de la orden de que arranquemos, la ciudad comenzará a recibir los beneficios de nosotros. Así que muchísimas gracias, y esperamos que este sea el primer de los 10 años, los primeros 10 años que vamos a entrar en la ciudad de Valina. Muchísimas gracias.